Hola, ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal señor Peruche TV. Esto es guerra ha iniciado, ¿No? Con bombos y platillos pues se anunció el regreso de esto es guerra doce años donde presentaron a los nuevos conductores, a los talentos, ¿No? Muchos de ellos ya eh siguen caras conocidas hay todavía en este eh reality mucha gente se incomoda, se molesta por la misma forma pues de que eh siempre repiten los mismos, ¿No? Y querían ver caras nuevas, según lo que he informado, esto es guerra mediante obviamente eh el canal, ¿No? Y y mediante el en vivo, pues, el día de mañana, estamos eh martes veintitrés, el día miércoles veinticuatro, estarán presentando a seis integrantes nuevos, hemos visto a Mario Rivaren, hoy día, a Karen Dejo, a una Michelle Zoyfer, también que me causa curiosidad, porque eh ella supuestamente se iba a dedicar a su carrera artística, no quería participar en realities, la vemos nuevamente en reality, ¿No? Entonces, al parecer, no le ha ido muy bien en el tema, pues, musical, ¿No? Igual, inauguramos acá siempre el éxito debido, simplemente, quizás, eh, no fue, ¿No? En la dirección correcta, y ahora entra de nuevo a un reality de competencia, Facundo González también, que se puso hoy medio nerviosito, ¿Ah? Cuando le preguntaron nuevamente por Paloma Fiusa. Otra persona que hemos visto también es la novia de eh Mario Rivaren, ¿No? Esto, Onelia, también, Piero, Piero Quispe no es por si acaso, sino el Piero que nadie quiere en esta guerra, también hemos visto a eh Rosángel Espinosa, ahí, ¿No? Con eh Benja, Doez, Benjamín, que está una especie de coqueteo, de coqueteo, ¿No? Saiz Palau también, Pancho Rodríguez también está presente en este eh reality que va a dar que hablar seguro, ¿No? Porque lo que ha causado más polémica, ¿No? No ha sido la presentación de los muchachos, sino ha sido la presentación de la nueva conductora y del nuevo conductor que se lo han jalado prácticamente de la tina y lo han dejado sin nada a este canal, así que esperemos, esperemos que los competidores que serán presentados el día miércoles veinticuatro, pues sean también del agrado del público, ¿No? ¿Por qué? La gente está criticando, la gente está renegando, siempre la misma cara, ya Karen Dejo, y no tengo nada en contra de ella, solamente paso la opinión de la gente, ya se va a jubilar en esto es guerra, ¿No? Va a recibir su pensión, ¿No? Eh, de tanto trabajar en esto es guerra, dice que solamente le queda un añito para poder recibir su pensión de jubilación. ¿Qué les puedo decir? Pues, no, Rosángel Espinosa, que se la ha visto eh coqueteando hace unos meses atrás con el ZEIN, y también, obviamente, eh, Zaid Palau, que ya le pidió la mano a Alejandra Valgorria, que no la hemos visto hoy día, pero que posiblemente eh la veamos mañana también. No he confirmado su participación, pero seguro que sí estará. Ahora, lo que me causa curiosidad también es que mañana serán presentados eh personas nuevas. ¿Estará Alejandra Valgorria? Ahí también, porque a veces nos hacen esa jugada, ¿No? Presentamos personas nuevas, y siempre hay eh gente antiguo. Quiero saber tu opinión, ¿Qué te parece la primera pues presentación de los muchachos en esto es guerra, y también de los nuevos conductores, Katia Palma, y Cristian Rivero, ¿Cómo lo verán? Eso lo veremos durante el tiempo, y obviamente que a partir de ahora en adelante, hablaremos de esto ya en este canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y quiero saber pues, de qué equipo eres tú. Así que ponga aquí en la cajita comentario para poder conversar después. Nos vemos a todos y gracias. Bye bye. Peruches.